Transiciones Críticas Un ejemplo de caos Todo el mundo me imagino ahora sabe que es caos Pero voy a resumir un poquito con algunos gráficos que quieren decir caos Eso es un ejemplo sobre el tiempo de la densidad de un patógeno Puede ser otra cosa, puede ser densidad de una plaga, puede ser producción Puede ser precio de productos, montones de cosas relacionadas con la agricultura Pero en ese caso como tú puedes ver, hay un poco de fluctuaciones Pero bastante constante Eso es un ejemplo Otro ejemplo es con variabilidad En este ejemplo, con este más o menos con olas aquí Esta ola representa variación arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Entonces esta línea aquí es lo mismo que acá Pero aquí tenemos variantes Entonces si somos técnicos agroecológicos Técnicos agroecológicos Tratando de dar consejo a los campesinos Lo que vamos a hacer aquí Si eso es la verdad Vamos a decir que no hay problemas Eso va a pasar Si hay variabilidad previsible Podemos decir que bueno Está muy alto ahora Pero sabemos que vamos a bajar Hasta un punto aquí Entonces tú puedes planificar Basado en esta variación previsible ¿Verdad? Pero el caos es otra cosa ¿Verdad? Si la variabilidad es caótico Eso sería algo así ¿Verdad? Entonces con este caso Tú no puedes decir al campesino Nada sobre el futuro La única cosa que tú puedes decir Es que tú no puedes predecir Lo que va a pasar en el futuro Y para empatizar lo que pasa Es que es el mismo que antes Es un trayectoria caótico ¿Verdad? Empieza aquí a punto 6 El punto de caos Si empezamos en punto 6.01 Que es casi punto 6 ¿Verdad? Vamos a tener otra trayectoria De nuevo no puedes verlo muy bien Pero saben más o menos Exactamente la misma cosa Pero mira Hay una desviación aquí Hay una desviación aquí Y cuando sigue con el resto Tú puedes ver que Esta trayectoria Básicamente no tiene No tiene nada de ver Con la trayectoria principal Eso es lo que se llama Es dependencia sensitiva A condiciones iniciales Eso es clave de caos Ok Voy a darte un ejemplo concreto De caos en agroecosistentes Y eso es en el espíritu De agroecosistemas Como un campo Bastante multidisciplinario Porque voy a hablar sobre producción Y economía a la misma vez ¿Verdad? Entonces Tenemos algunas asunciones Sobre extensión de cultivo Y probabilidad de ataque De una plaga De un patógeno O algo así ¿Verdad? Asumimos que es algo así No necesariamente Exactamente con esta curva Esta curva es totalmente Arbitrario ¿Verdad? Pero cuando tiene Cuando la extensión De cultivo Es más grande La probabilidad de ataque Es más larga ¿Verdad? Todo el mundo asume eso ¿Verdad? Hace eso Si está Porque todo el mundo Está haciendo eso Eso es bastante obvio De verdad Bastante obvio Pero claro una cosa No hay mucha evidencia De eso Hay evidencia Pero no es muy fuerte Hay algunos artículos Aquí hay algunos Eso es lo Con áfidos Por ejemplo Proporción De proporción De la tierra agrícola A la escala De 500 metros ¿Verdad? Este Y eso es La 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 parasitismo De un áfido De áfidos ¿Verdad? Entonces Si no está muy fuerte Uno de los mejores ejemplos Que yo conozco El mejor ejemplo Que yo conozco Es de China Aquí está En este área de China Que es bastante grande Ellos tenían Montones de sitios Sitios Con áreas grandes ¿Verdad? Y con la Con la siembra De algodón Pero una especie Un especie De algodón Un tipo de algodón Específico Susceptible A este insecto Este Un Un bicho De la familia Mídide ¿Verdad? Este La densidad De la siembra Está aquí La infestación Está aquí En algodón Y como pueden ver Estamos casi Como un exponencial Bastante fuerte Esa relación Entonces podemos decir Que la densidad De siembra Realmente Si Afecta El ataque De un parásito Un parásito Un parásito Una plaga Lo que sea ¿Verdad? Ahora la pregunta Es de donde viene Esa densidad De la siembra Que determina La densidad De cultivos A una escala Grande No En una Esca Una escala Grande ¿Verdad? Porque es Lo que están Respondiendo Los animales Eso es un ejemplo De algunas Entrevistas Que Que yo Hizo Con un Economista De Salvador En Costa Rica Un año Tenimos entrevistas Con campesinos Que producen Tomates Otra cosa También Pero tomates ¿Verdad? Básicamente Fuimos Hablar con ellos Hacían entrevistas Y decimos Si tienen un precio Actual De tomates En el mercado ¿Qué decisión Tú vas a tomar Sobre la cantidad De tierra Que va a sembrar Con tomates? ¿Verdad? Pensando De que Obviamente Si el precio Está pequeño Obviamente No baja Casi nada Es la verdad Si el precio Incrementa un poco Esperábamos Que van a seguir Que van a un poco más Y es la verdad Es lo que pasó Y un poco más Voy a Exemplar más ¿Verdad? Pero llegamos A un punto Llegamos a un punto Más o menos aquí Entonces Si subimos El precio Un poco más Y preguntarles Había un cambio Y ellos dijeron eso Es una sorpresa ¿Verdad? Entonces Obviamente Nosotros preguntamos Los que están Diciendo eso Y todos están Diciendo la misma cosa ¿Por qué Están haciendo eso? Y cada Cada campesino Diciendo la misma cosa ¿Verdad? Porque Todo el mundo Va a sembrar tomate Y el mercado Va a caer ¿Verdad? Entonces Voy a perder todo Entonces Ya sé de dónde Viene este patrón ¿Verdad? Como una curiosidad También preguntamos Bueno Tus vecinos No saben eso También Y cada Uno de los Campesinos Dijeron la misma cosa Yo soy mucho Más Interesante Pero No importa La verdad Es que Eso Representa Un fenómeno Social Socioeconómico Pero social Más que todo Que conocemos Bien conocido En sistemas complejos ¿Verdad? Y está Relacionado con eso ¿Verdad? Si tú vas a ir En una vacación En la playa Eso parece bien chévere Bien bonito ¿Verdad? Bien padre Vamos a ir ¿Ok? ¿Y esto? Bueno No tanto ¿Verdad? Entonces Hay En los Estados Unidos En los Estados Unidos Hay un pelotero Pelotero De bien famosa Ahora está muerto Pero estaba bien famosa Para decir cosas Que en un sentido No tiene sentido Pero Está bastante profundo En otros sentidos ¿Verdad? Se llama Yogi Berra Aquí está Yogi Berra Y una vez Él dijo Ya Nadie baja ya Porque hay Demasiada gente Y eso Obviamente parece Contradictorio Pero Si es la verdad Entonces Eso efectivamente Es lo que están haciendo Los productores de tomates ¿Verdad? Estaba diciendo Que ya nadie Va a sembrar tomate Porque todo el mundo Está sembrando tomate O a nivel de Y eso es Es una función matemática Que cabe De los datos Casi perfectamente Entonces Cada uno de ellos Está diciendo No voy a producir tomates Este año Todo el mundo Lo va a hacer Que es la misma cosa Que dijo Dijo Yogi Berra ¿Verdad? Ahora ¿Qué podemos hacer Con esto? Un poco más Amodítico Sabemos Si hay Muy pocos tomates En el mercado Comparados Con grandes Grandes cantidades De tomar Tomates en el mercado Si eso es un eje Ahora ¿Verdad? Este eje ¿Qué podemos esperar Con respecto Del precio De tomates? Si no hay muchos Aquí Esperamos El precio alto ¿Verdad? Si hay muchos Esperamos Un precio bajo ¿No? Entonces Matemáticamente Podemos dibujar Una línea recta Obviamente Prone No está recta ¿Verdad? Pero para una Una aproximación Podemos empezar aquí Pero lo que tú puedes Ver aquí En esta pantalla Ahora mismo Puedes ver Que hay una relación Entre el precio Que está usando Este año Para decidir Que vas a presentar Que vas a sembrar Y el precio De tomates El año que viene ¿Verdad? Eso es Por esta función Por medios De esta función Va a predecir El precio De tomates Sobre el tiempo ¿Verdad? Y eso básicamente Es el modelo Matemática Voy a decirle Que exactamente Es este modelo Pero primero Voy a darles Algunos resultados ¿Ok? Primero Con algunos parámetros Podemos esperar Esto Es el precio Sobre el tiempo Y sube Hasta un punto De equilibrio Y queda Allí Siempre Cambia el modelo Un poquito Cambia un poquito Solamente Y ese va a pasar O sea Otro punto De equilibrio Pero mucho más bajo Entonces en ese caso Va a tener Un alto precio De tomate Siempre Bajo precio De tomate Siempre Pero otro cambio Pequeño cambio No mucho Mucho cambio Otro cambio Va a tener Un sistema Caótico El sistema El sistema De precio De tomate Año por año Por año Sería 100% Imposible Impredecible Y otro cambio Chiquito Va a encontrar Esto Caótico 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 Hace un punto Aquí Y ahora Nada está cambiando En el modelo ¿Verdad? Caótico 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 Hace un punto Y sube Hasta un equilibrio Que es semejante A ese equilibrio Aquí ¿Verdad? Entonces ¿Cómo se pasa? Ahora Cinco minutos De matemática ¿Ok? Tomamos un poco De café Basta rápido ¿Ok? Cinco minutos De matemática Ahora Ustedes han visto Esta ecuación Antes Pero solamente De forma gráfica ¿Verdad? Dice aquí Las hectáreas Que vamos a esperar En tomate Es el tiempo T Igual a esta función Que básicamente Es una función Exponencial Pero exponencial Negativo ¿Verdad? Entonces Esta función Aquí Que realmente No es muy complicado Esto está Esta gráfica Aquí En esto Sabemos Esto es lineal Estamos asumiendo Que es lineal Entonces El precio El tiempo Más uno Igual a Un constante Este valor Aquí Menos Un pendiente Este pendiente Aquí Por H De T Ahora Uno puede ver Que H De T Está aquí H De T Está aquí ¿Verdad? Entonces H De T Aquí Igual a Todo ese Término Aquí Entonces Podemos tomar Todo eso Y ponerlo Aquí Y ustedes Pueden Hacerlo Fácilmente Me imagino Eso es El modelo Final Y eso Es el modelo Que estoy Hablando ¿Verdad? Aquí mismo Dice que El precio El año Que viene Igual a Esos factores Aquí Una función Del precio De este Año El precio De este Año Aparece Aquí Y aparece Aquí En la Ecuación Eso es El modelo ¿Ok? Ahora ¿Cómo podemos Analizar Ese modelo? Ahora De nuevo Aquí Aquí Ahora Podemos Graficarlo Con Dos variables P De T Versus P De T Más Uno O sea Aquí En este eje Sería El precio De este Año En este eje Sería El precio Del año Que viene ¿Verdad? Ese sigue Desde Uno A dos Hasta dos Hasta tres Hasta tres Hasta cuatro Desde cuatro Hasta cinco Etcétera Etcétera ¿Verdad? Entonces Los puntos Hay algunos Puntos Donde El valor Aquí Igual El valor Aquí ¿Verdad? ¿Cómo podemos Representar ¿Cómo podemos Representar Este La localidad De los puntos Que son igual En este eje Y este eje Bueno Sería simplemente Una línea recta ¿Verdad? Así Entonces Pte aquí Igual a Pte allá ¿Ok? Ahora Voy a dibujar El modelo El modelo Que es el modelo Una gráfica De este modelo Y en esta gráfica Parece así Ok Hay muchos sitios Donde puede Estar equilibrio Un equilibrio Estamos buscando Sitios Que es donde El valor aquí Igual a El valor aquí Que solamente Los puntos aquí Que están así ¿Verdad? ¿Cuántos puntos Hay en este gráfica? De la relación Uno Correcto ¿Cuál es? Eso es el punto De equilibrio Ahora regresando A los resultados Que teníamos antes ¿Verdad? Que mostré Antes Y tú puedes Imaginar Me imagino Que Eso es el caso Que resulta En este gráfico Aquí Parece aquí mismo Que está tocando La línea Pero no es Y yo hice eso Con propósito ¿Verdad? Es casi Tocando Pero no está Tocando Entonces El sistema Siempre va Con este punto Aquí Que es este punto Aquí Y este patrón Aquí Cambia el modelo Un poquito Como dije Y el modelo Parece así Como tú puedes ver Solamente Hay un punto De equilibrio Aquí Y en este caso La manera En que La función Cruza De esta línea Aquí Dicta Si está Cáutico No No voy a explicar Eso muy bien Pero Si está así Va a tener Un sistema Cáutico ¿Verdad? Ahora Con esto Esta explicación Me imagino Que todo el mundo Aquí Porque todos Son científicos ¿Verdad? Todo el mundo Puede decirme Que forma Esto va a tener Aquí ¿Vamos? ¿Así? Pero eso solamente Tiene una Bueno Más o menos Sí ¿Alguien dice Una Comunicación? Ok Mira ¿Qué pasa? Va Sí Arriba Pero abajo También Básicamente Tiene Tres puntos De equilibrio Esto Esto Y esto Pero Eso es estable Eso caótico Y eso Inestable Eso es lo que Produce Este Mato Aquí Eso es un Ejemplo De la Completidad De Caos Este Regresando A este Punto Aquí Este Podemos Añadir El modelo Y está Tarde Entonces No voy a Explicar Eso Este Completo Pero voy a Mostrar Mostrarlo Voy a mostrarlo Rapidito Aquí está La ecuación Exponencial Que dijimos Que era Antes Eso es lo que Teníamos antes Aquí la Infestación Sería Otra Exponencial Esta ecuación Aquí Y el Rendimiento Sería Una Función Lineal De la Infestación Y finalmente El precio De lo que Viene Sería Una Proporción Del rendimiento De Del año Que viene ¿Verdad? Entonces Con esto Vamos a tener Este modelo Es bien Sencilla Realmente No es tan Sencilla Pero Pero tú Puedes ver De donde viene ¿Verdad? Y con eso Tiene Algunos patrones Que pueden salir ¿Verdad? Y eso es uno De los patrones Bastante Interesantes ¿Verdad? Porque eso Es un sistema Caótico Ahora Totalmente Caótico Pero tú Puedes cambiar Durante este tiempo Cosas Están Cambiando Lentamente Lentamente Como Otro ejemplo ¿Verdad? De la Desforestación Y todo eso Y de repente Lo que pasa Es Hay una Regularidad O sea Hay un punto Crítico Exactamente Como los puntos Críticos En el otro Ejemplo ¿Verdad? Donde Cambia De un sistema De un sistema Caótico A un sistema De oscilaciones Regulares Y hay un ejemplo De verdad Eso de Japón En ese ejemplo Aquí Es bastante Bueno Este Este análisis En todo En todo Este área Aquí Aquí Más o menos Fue El shock Del petróleo ¿Verdad? Entonces Aquí Es totalmente Caótico Y es Tiene que Tiene que Tener un análisis Bastante Bastante Complicado Estadístico Para hacerlo ¿Verdad? Eso Eso Investigador Investigadores Japoneses Ya lo hizo Pero Esta parte Es totalmente Caótico Y después De este shock De petróleo ¿Verdad? Estas son Oscilaciones Bastante Irregular Yo puse Aquí Solamente Esta línea Es aquí Para indicar Que a cada uno De esos Bastante Irregular Sube Abajo Este En una forma Bastante Irregular Entonces Tenía Oscilaciones Caóticos Aquí Y cambió Como Como si fuera Un transición Crítica A oscilaciones No caóticos Regulares Después Ok Eso es todo Y Ejemplos De hoy Fueron de Transiciones Críticas Y de Caos Los otros ejemplos Tú puedes leer En el libro Que va a salir El año que viene Ojalá Que eso Fue O eso Es un anuncio Para el libro Eso Es Un Una propaganda Para el libro Lo que quiero decir En este Este dibujo Aquí Es que Esos Todos esos Temas Están Intercalados Ellos mismos ¿Verdad? Como Indiqué Con La cosa De Caos Había Había Un caos Y estaba Llegando A un punto Crítico Para ser Regular ¿Verdad? Entonces Era una Transición Crítico Y caos Más o menos Intercalado O sea Hay dos temas Pero están Intercalados Y eso Y eso Es el caso Con todo Esos Esos Y todo Eso Es complejidad Ecológica Desde mi Punto De vista Por lo menos Ahora Algunas Reflexiones Bueno, dame Solamente Dos minutos Más Algunas Reflexiones Finales ¿Verdad? Tenemos que Acordarnos De agricultura Agricultura Este Empezó Más o menos Diez mil Años Pasados Probablemente Más Pero depende Quien Tienes El El Autor Agricultura La Autor Grande Agricultura Industrial Este Este estilo Tiene menos Que 150 Años En un sentido Fue Un momento En tiempo ¿Verdad? No es que Existe Como está Ahora Eso simplemente No es la verdad Probablemente Vas a cambiar En mi opinión Debe cambiar Debe usar Algunas De las ideas Cuando le Agroecología Vamos al futuro Con un sistema Basado En la Verdad No sé No en Hechos Alternativos ¿Verdad? Ustedes no Proven Donald Trump Muy bien ¿Verdad? Eso Es un Bien famoso En la administración De Donald Trump Cada vez Que cuando Alguien dice Que Esos son Los hechos Los hechos ¿Verdad? Uno de sus Representantes Dice Que Pero Nosotros Tenemos Hechos Alternativos Bueno Ok Es un chiste Pero Funciona Mucho mejor Que los Estados Unidos Punto Punto 3 Haciendo Haciendo Una Agroecología Tenemos Que Basado Para Hacer Agroecología Tenemos Que Basado En Ciencia Y Esta Ciencia La Ciencia Apropiada En mi Punto De Vista Es Ecología Y Finalmente El Evoque Moderno De Ecología Es Como Un Sistema Complejo Y Creo Que Eso Es Más Y Más Todo Gracias De Alguna Manera Su Modelo Pueda Justificar La Teoría De La Autoregulación De Los Mercados Con Más Información Perfecta Partido De El Cisionero Bueno Si Tengo La Pregunta Precisamente Yo Creo Que Ese Modelo Realmente Está Diciendo Casi El Opuesto ¿Verdad? Está Diciendo Que La Información Que Tiene El Campesino Es Lo Más Que Puede Tener Él O Ella No Sabe Lo Que Están Haciendo Sus Vecinos Del Otro Lado De La Montaña Y Todo Eso ¿Verdad? Dice Que Sin Clarificación A La Escala Grande Básicamente Pues Lo Que Espera Es Más O Menos Caos Y El Mercado Eso es Lo Nos Nos Mostró Ahora La Complejidad De Las Relaciones Ecológicas Eso Supongo Que es En Condiciones Naturales Del Medio Natural ¿Usted Cómo Cree Que Se Relacionaría Esto Con Los Organismos Genéticamente Modificados En El Sentido De Que Se Están Metiendo Nuevos Elementos Dentro De De Las Relaciones Ecológicas Que Puede Llegar A Tener Y Que Repercuciones Puede Tener Esto Sobre Sobre Ese Tipo De Relaciones Ok Buena Pregunta Mi Posición Bueno Yo Personalmente Yo Soy Oponente De Objetivos Genéticamente Modificados Para Algunas Razones Políticos Y Económicos Que No Quiero Hablar Sobre Eso Pero Desde Punto De Ecología ¿Verdad? Esos Interacciones Ocurren Y Nosotros No Podemos Organizar Un Sistema Que No Ocurre ¿Verdad? Lo Más Que Trata De Hacerlo ¿Verdad? Siempre La Metrodice Está Allí Interferiendo Y Hay Ejemplo Tras Ejemplo Tras Ejemplo Tras Ejemplo ¿Verdad? Agricultura Es Estable Para Lo Máximo 10 O 20 Años Siempre Algo Diferente Está Pasando Y Frecuentemente No Siempre Frecuentemente Lo Que Está Pasando Viene Del Ecosistema ¿Verdad? Una Plaga Que No Es Una Plaga No Es Una Plaga No Es Una Plaga Eso Siempre Pasa Evolución Pasa Este Transiciones Críticas Pasa Transiciones Críticas De Lo Que Parece Estable Y De Repente Es Caótico Ese Siempre Va A Pasar Yo No Creo Que Agricultura Sea Con Cultivos Tradicionales O Híbridos O Transgénicos Yo No Creo Que Escapar Esta Realidad Eso Es Mi Punto De Vista Tres